realmente muy muy contentos de estar aquí de verdad de compartir estas bonitas navidades aquí en polonia estamos específicamente ahorita en Poznan no sé si puede ver el humo que se me sale por la boca del frío estamos exactamente a 2 grados hi explorers nos encontramos en polonia y muchos de ustedes de pronto se preguntarán por qué estamos de repente en méxico en nuestro último vídeo y ahora nos encontramos en la nieve de polonia pues es la navidad y queríamos compartirles este grandioso momento y las tradiciones de los polacos exactamente los que nos siguen en instagram y en facebook los enlaces dejamos aquí saben que hace rato ya no fuimos de méxico pero tenemos tanto material bueno que lo queremos seguir compartiendo con ustedes aquí en youtube la idea es que puedan conocer las tradiciones de polonia desde su momento desde el 24 de diciembre 25 como comen como hacen todos sus costumbres y llevarles a ustedes un poco de esa cultura hermosa y de estar acá bueno nos sentimos sumamente contentos sumamente felices de compartirles esta hermosa época del año así que disfruten este vídeo va a ser la introducción para la navidad en polonia nos vemos bien amigos un nuevo día nuestro primer día específicamente acá en una plaza llamada en español plaza de la libertad en polaco se dice platz polnoski y si hoy llueve que se tiene pronosticado que sea así va a nevar mañana ok estamos muy muy contentos ya la boca casi que la tengo tienda porque de verdad está haciendo muchísimo frío pero este mercadito aquí en la plaza que le mencioné anteriormente está muy muy acogedor sobre todo porque tiene comida y dulces aparte de todas las decoraciones de navidad imagínense bueno vamos a disfrutar de eso vamos a disfrutar de una sopa polaca que no se lo pierdan vamos a ver qué tal está saben por qué la idea es que lo explique mari que es todo nuevo para ella y si ella no sabe algo ahí es donde entro yo y explico las cosas que siempre siempre está tiempo que ahorita es todo tan nuevo para mí la cultura de los polacos me llama mucho la atención empezando por esto vea vea enfoca sebastián aquí el niño jesús ya nació y estamos muchísimos días antes del 24 25 de diciembre no nosotros ponemos ese nacimiento ya en el mes de diciembre pero el jesús como tal a partir del 25 en la mañana que ya nace oficialmente entonces un poquito raro en realidad nuestra familia no lo hace así pero aquí ya nació no no ha nacido aún pero simplemente lo ponen para no tener más trabajo el 24 se ahorra el trabajo no lo ponen de uno el plan es el siguiente esta es sólo una de las varias plazas que hay aquí donde hay mercado navideño pero es bonita por eso hemos venido aquí después vamos a ir a otra plaza que es más grande tiene mucha más tienda mucha más comida pero aquí queríamos recorrerla porque esta es la una de las plazas que está participando en el concurso del mejor mercado navideño del mundo y está en top 10 si hay mucha comida de todo lo que se pueda imaginar vamos a probar varias cosas para que vean también ustedes cuál es la comida típica de aquí de polonia y y hace frío esperamos la nieve mar y parece como un año siempre tenemos un niño por dentro y más en estas épocas la primera palabra es una palabra que entiendo mira churros es decir las delicias más más maravillosas que hay en cuanto a cuando van a ver dice 12 calcula a 44 43 euros 3 euros mira los aquí mira los aquí y mira los aquí diferentes tipos de churros guau qué rica miren aquí pueden comprarse un souvenir guau mira las maderitas cortaditos un nacimiento churros guau mira esa casita que hermosa una foto ahí mari no te voy a tomar la foto que tengo que hablar de las delicias que venden ahí lo que venden ahí son cosas como muy sencillas la mayoría son muy sencillas tipo pinchos salchichas o algo así en cosas realmente sencillas o algo que lo llamamos aquí palomitas que es más que nada que repollo una hoja de repollo con carne mezclada con arroz en salsa de tomate algo así muy simple las cosas pero son cosas que son como tradicionales de este tiempo obviamente no son cosas que comemos el día de la navidad del 24 ni el 25 pero así en ese tipo de mercados es lo más común aparte de eso hay vino caliente con varias especies y con naranja y unos quesitos que son de leche de cabra oveja que son pequeñitos y se la pone en la plancha para que se derrita un poquito y se lo come con en inglés es cranberry aquí vamos a escribir en español que no me acuerdo como roja más o menos que se le pone encima ya lo van a ver es muy rico ya tengo hambre frío y quiero vino caliente qué te pasa estoy emocionada pues he preguntado por la sopa típica de aquí y nos han dicho que en unos 10 15 minutos va a estar listo es una sopa que se sirve en un pan y no se escapa del pan es sólo un dato curioso hasta ahora no sabemos como como la hacer pero dentro de un pan y el pan no se derrite ni nada y en la sopa no escapa por abajo esto es bigos lo rojo aquí es como repollo que cosa bigos no le metes tanto amigos chicos aprendan polaco bueno chicas hace una semana que había una competición de figuras de esculturas de hielo no hace mucho 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 frío como menos 10 pues está derritiendo y esta es la última que queda y que bueno el resto de lo que era de la lo que queda de la escultura eso es como una tradición lo hacen cada año es muy muy bonito pero bueno no hemos tenido suerte este año para verlo completo como pueden ver todo ya está ahí derretido derrumbado pero bueno hay otras cosas que vamos a ver y probar como les hemos dicho vamos a encontrar un lugar donde venden vino caliente y lo hemos logrado ahí venden vino caliente cuesta 250 euros alrededor de tres dólares carísimo porque estamos en el centro realmente eso cuesta mucho menos pero está rico está rico y bueno lo más importante que te calienta por dentro con ese frío que hace ahora muy muy bueno es como vino con especies con un toque de naranja y otras cosas y es caliente muy rico vamos a comer ahora unos quesitos típicos de aquí que vienen de la montaña que son de leche de cabra y oveja vamos ahí están ahí los vi así que se quesitos pequeños que eso que eso que eso si eso es que eso amarillo este que eso se llama oscipek zhurabino repítelo what? oscipek zhurabino a ver oscipek zhurabino casi te queda oscipek zhurabino y eso es granevino 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 chicos como les he dicho oscipek zhurabino un quesito típico de las montañas de leche de vaca o cabra este es de vaca que digo leche de cabra oveja este es leche de cabra muy bueno y eso es como mermelada de cranberry como era como es eso y eso es exactamente como se come el vino caliente con oscipek zhurabino muy bueno muy rico muy rico te gusta mucho esos sabores totalmente distintos a los que estamos acostumbrados jamás hubiese pensado que esto es un queso realmente y este bichito pequeño cuesta tres lotes que son aproximadamente bueno un dólar o ochenta centavos ochenta y cinco centavos de un euro muy rico muy rico muy rico muy rico muy rico aprende polaco con seba vamos a elegir un quesito que vamos a llevar a casa y hacerlo después otra vez en la casita vamos a ver este es de cabra delicatísimo oveja con vaca oveja 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 con vaca listo listo y esto se come con pancito con todo a ver ya tenemos los queso para la casa como pueden ver aquí uno grandote otro grandote y dos chiquichicos así que son un poco diferentes no son ahumados es puro queso estos dos son quesitos ahumados y los que comimos ahí los pequeños pero en la barrilla también eran ahumados esto es para comer si eso se come con una galleta gigante mira se parece al de toy story la galletita que se parte que se come en toy story en toy story no hay una galletita eso es la vejez son treinta años no treinta años es que ni ellos saben que edad ella vio toy story en 1998 treinta treinta es otra generación en realidad seguidores para que sepan yo no oculto mi edad yo lo que tengo son veintitrés años pero ellos lo ven de esa forma que mentirosa yo tengo veintitrés ella tiene cincuenta que te entiendan lo que pasa es que ella se metió en un congelador y se quedó ahí dime el secreto jajaja mucho dulce típico que hermoso y esas también son galletas todos son galletas ay que bello pueden ver una casa que es una galleta la pueden comer a ver vamos a comer la sopa el shurek y ese es el shurek miren esto es importante acotarles que esa sopa me la hizo sebas en caracas a mi y a mi familia y de verdad todos quedaron encantadisimos porque es muy buena lleva muchos ingredientes y lleva una preparación especial que específicamente tiene que tener una mezcla como un caldo tres días antes de la preparación de la sopa es decir lleva como un ácido cierto un ácido que le da el toque riquísimo a la sopa y es demasiado buena y llena muchísimo así que buen provecho ya no espero más y vamos a probar el shurek shurek que vamos a ver si tiene el mismo toque que le puso mi niño a la sopita a ti te gusta lleva bastantes ingredientes específicamente lleva vamos a ver tocineta salchicha ahumada chuleta costilla obviamente todo lo que es el caldo con verduras con patatas zanahoria tal 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 y el ácido que maria ha dicho que se prepara tres días antes para que tenga ese sabor y salchicha blanca es lo más importante y está dentro de un pan imagínense eso como no se sale del pan una explicación científica de por qué la sopa no se sale del pan bueno obviamente hay una concha que lo protege y por eso no se sale ya esa es la explicación venga que se enfría wow este año decidimos pasar la navidad de una manera un poco diferente normalmente cada año nos reunimos en casa para pasar la navidad pero este año decidimos pasarlo en las montañas para disfrutar el tiempo con la familia en un lugar muy pintoresco sin preocuparnos por la organización de la cena navideña ya que al hospedarse en un hotel lo teníamos todo preparado esta navidad será increíble y con mucha nieve suscríbete a nuestro canal para recibir las notificaciones de nuevos capítulos y síguenos en las redes sociales instagram y facebook no es moco realmente que se sale de la agüita de la nariz y uno ni se da cuenta